¿Cuál es el punto exacto para salir del estacionamiento sin rayar el carro del lado, ni sin rayar nuestro carro contra una columna, por ejemplo? Entonces, para salir de un parqueadero, vamos a salir a la izquierda que hay una columna y nos interrumpe y pues obviamente nos podríamos rayar. Entonces, lo primero que debemos hacer es dejar la dirección recta, ¿listo? Para saber si está recto o no, podríamos o sacar la cabeza del carro, entonces sacamos la cabeza y pues miramos que la rueda está recta. Una solución menos engorrosa, ¿cuál es? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos toda la dirección hacia el lado que ustedes quieran, ahí da el tope, entonces, de ahí lo enderezamos dos veces que el logo quede recto, entonces, una vez recto el logo y faltaría otra. Ahí, ahí ya las ruedas están derechas, ¿listo? Cuando el logo está recto, las ruedas están derechas. Y ahora, entonces, le enganchamos primera, ¿cierto? Y con el solo embrague, sin acelerar porque estamos calculando, entonces empezamos a sacar el embrague suavecito y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y nuestro hombro, cuando nuestro hombro pase el obstáculo, en este caso sería la columna, ahí, paramos y le damos toda la dirección hacia, pues, hacia donde vamos a salir. Y ahí ya deberíamos de salir. Vengan, les muestro en la cámara cómo se ve la columna en el espejo. Ahí se va viendo que vamos pasando perfectamente. Y listo. Y ya, siempre va a funcionar, siempre y cuando, pues, lo hagamos bien. Nos aseguremos de que nuestro hombro pasa la columna. Vamos a hacer lo mismo y ahora lo vamos a hacer hacia el otro lado para que vean que hacia los dos lados funciona. Entonces, le vamos a colocar la mente primera, embrague primera, y vamos a hacer las maniobras con el solo embrague, ¿cierto? Y, de nuevo, dicen que la dirección esté recta, ya saben cómo en el ejercicio anterior les dije. Listo, ya, eso ya quedó. Entonces, salimos suavecito, rectos. Y después de eso, entonces empezamos a revisar que nuestro hombro pase al carro que está al lado, en este caso el carrito blanco. Ahí, ahí ya lo pasamos, al carro blanco, al que está justo al lado de nosotros. Ahí, ¿qué hacemos? Pues, le giramos toda la dirección hacia donde queremos salir y empezamos a salir de nuevo con el solo embrague por lo que estamos calculando. Y miramos el espejito que vaya pasando con respecto al carro del lado. Igual hay que ir revisando. Listo, y ya, y ya, y ya salimos. Ahora vamos a salir de este garaje, como se pueden dar cuenta, vamos a ir al frente. Pero, obviamente, estamos allá. Tenemos ese problema allá, ¿cierto? Que es esa puerta, ¿cierto? Y el otro problema es que estamos demasiado pegados a esta pared. Demasiado, pero estamos a un centímetro en la pared. O a dos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces, ahorita debemos de tener cuidado que con el espejo, con el espejo allá, no le peguemos a la puerta, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de agarrar con nuestra dirección. Y, ah, obviamente, empezamos recto, ¿no? Empezamos con la dirección recta, como en los otros dos ejercicios. Y le damos una vuelta luego hacia donde queremos evitar pegarle, ¿no? O sea, si le obstáculo estaba, pues, obviamente, debemos de salir, ¿cierto? Le colocamos primera. Ah, bueno, ustedes dirán, venga, y que en el espejo yo no le pegaré ahí con la cola del carro. Eso jamás va a pasar. Eso jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes van a llegar y van, o sea, como el carro, si el carro estuviera girando en su propio eje, ahí sí le pegarían con la cola a la pared. Pero como el carro ya está saliendo, las ruedas están girando hacia afuera, ¿cierto? Entonces, o entonces ya no le van a pegar a la cola. Si ustedes van hacia el frente, jamás le van a pegar a la cola al carro, pues, en el lado opuesto. ¿Listo? Entonces, tranquilos por ese lado. Ya le dimos una vuelta. Lo colocamos en primera. Primera. Miramos al frente. Ah, no, mentira. Miramos el espejito, ¿cierto? Y vamos mirando el espejo y la puerta. El espejo y la puerta. Cosa que, miremos que ya estemos salidos. Ahí. Ahí ya no le pegamos, ¿cierto? Entonces, ahí paramos. Enderezamos dos, ¿cierto? Perdón, entonces, enderezamos una. Cosa que las ruedas vuelven y quedan rectas. Y miramos al frente. Puro embrague. Con el embrague y el frenito. Aquí está bajadita. Entonces, con el solo frenito vamos tazando. Ya no hay que... Porque no nos coge mucha velocidad. Y ahora volvemos. Hacemos la táctica del hombro con respecto al murito. Entonces, táctica del hombro. Ahí. Ya llegué. Y le giramos toda la dirección, pues, hacia donde queremos salir. Y, obviamente, también con nuestra mirada vamos mirando hacia donde queremos agarrar. O sea, pues, hacia el fondo de la calle. Hacia el fondo de la calle estaríamos mirando. Ahí. Exactamente. Y ahí ya saldríamos y nos fuimos. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.